Los tres cárteles de la droga más poderosos en México, el Pacífico, antes Sinaloa, los Beltrán Leiva y el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, son las tres organizaciones delictivas que tiene el mayor control de la producción y distribución de la droga en México, según el último reporte de la Procuraduría General de la República, PGR. Sin embargo, es el CJNG el que tiene presencia en más entidades al controlar Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Michoacán y Veracruz. Aunado a que es el único que cae por sí solo, es decir, sin células delictivas o pandillas independientes, aunque reportes de la Agencia para el Control de las Drogas, DEA, indican que su presencia se puede extender hasta en 14 entidades. El grupo delictivo tiene operación en algunos de los centros turísticos más importantes en México, Acapulco, Ixtapa, Veracruz y Puerto Vallarta. En tanto, los otros dos operan en seis entidades cada uno y en algunas regiones son los únicos controladores de la droga. La organización criminal El Pacífico tiene presencia en Baja California, Baja California Sur, Durango, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, donde se encuentran destinos para turistas tan importantes como Los Cabos. Mientras que los Beltrán Leiva realizan actividades en Aguascalientes, Guerrero, Baja California Sur, Morelos, Sinaloa, Sonora. La información fue proporcionada por las autoridades mexicanas con el reporte PGR-UTAC-DG-001934-2018 de la Oficina de Transparencia de la PGR. Según el informe, los datos fueron integrados con reportes de la Policía Federal Ministerial. La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, SEIDO, la Coordinación de Planeación de Desarrollo e Innovación Institucional, COPLADI, la Subprocuraduría de Control Regional y Procedimientos Penales y Amparo, SCROPA, y el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, CENAPI. El avance de CJNG se dio tras la detención de Joaquín el Chapo Guzmán Loera, que terminó por dividir en varios grupos el cártel de Sinaloa, ahora ubicado como Pacífico. Confirmó también un estudio del Servicio de Investigación del Congreso, FAS, en inglés, de los Estados Unidos, México, Organizaciones de Delincuencia Organizada y Narcotráfico. La decisión del gobierno mexicano de extraditar a Guzmán a los Estados Unidos, ejecutada el el 19 de enero de 2017 parece haber provocado la competencia violenta de un cártel competidor, que se separó de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, señala el estudio realizado por June S. Beitel, analista sobre asuntos de América Latina. Durante 2016 y los primeros meses de 2017, el rápido ascenso de CJNG y una posible lucha de poder dentro de Sinaloa entre los hijos de El Chapo y un sucesor de su padre, un socio conocido como el licenciado Odamaso López Núñez causó una violencia creciente. El líder del cártel Jalisco Nueva Generación es liderado por Rubén el Mencho Seguera, quien fue deportado en 1997 de California, pero ahora tiene un gran poder en el crimen organizado, según reportes de autoridades estadounidenses, incluida la DEA, ya que el grupo criminal tiene controlado parte del mercado estadounidense, al enviar mercancía a Chicago y de ahí distribuirla, con ayuda de bandas locales a otras plazas. En el caso de Cártel del Pacífico, ahora está integrado por al menos 10 células criminales, como Gente Nueva, que también está en Estados Unidos, además de los Cabrera, el Cártel del Poniente o los Bardales, el Aquiles, el Tigre, del 28, los Artistas, Asesinos, los Mexicles, o Salazar y los Memos. Cabe mencionar que el Cártel del Golfo sigue teniendo control en terrenos importantes, como Tamaulipas y Quintana Roo, donde se ubican el corredor turístico Cancún Playa del Carmen.